Damas y caballeros de la República Dominicana y el mundo, su servidor Jorge Ricardo Jiménez María grabando este video de mosca, para tenerlo de recuerdo, allá al fondo pueden apreciar la iglesia Nuestra Señora del Rosario y aquí al frente la clínica del doctor Alfonseca y aquí en la esquina la gobernación provincial y más adelante el cuartel general de policía estamos en la calle 26 de Julio, aquí en la calle del Rosario son dos calles muy emblemáticas de aquí de mosca, de la provincia Espaillat una de las provincias más importantes de la región norte, o Cibao, de la República Dominicana como pueden apreciar en este video, es una ciudad muy pintoresca y apenas estamos en una sola calle, en una esquina de la ciudad pero aquí se puede apreciar que hay muchos detalles muy bonitos y más adelante, ya en otros videos que vamos a presentarles a ustedes podrán ver otros puntos de la ciudad, otros lugares de la ciudad que también son muy bonitos y muy pintorescos ya para despedirnos y dejar este recuerdo que queda muy bien